¿Se anuncia en el sepulcro tu misericordia o tu fidelidad en el reino de la muerte? ¿Se conocen tus maravillas en la tiniebla o tu justicia en el país del olvido? Pues no, ¿por qué? Porque el Señor quiere la vida, el Señor quiere ante todo la luz, no la tiniebla, quiere la memoria, no el olvido. Y hacemos memoria de su amor recibiendo su bella palabra del Evangelio de San Lucas en el capítulo noveno de los versículos 46 a 50. En aquel tiempo, los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante entre ellos. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de ustedes es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió, No se lo impidan, el que no está contra ustedes está a favor suyo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Has visto alguna vez un niño jugando a los carritos? Mira que, aunque su amiguito rico tenga un carro a control remoto, lujoso, hermoso, él no tiene problema en coger una cajita, imitar que es un carro, ponerle una pitica, y jugar y estar transportado de felicidad con su carrito, no tan lujoso como el otro, pero es que está feliz con esto pequeño, con lo que tiene, aprovecha para ser feliz. Es lo que nos dice Jesús, te das cuenta, en el Evangelio de hoy, bellamente, es tratar de ser los pequeños del reino, es decir, de ser sencillos. Y hay tanta gente tan complicada, ¿verdad? Hay tanta gente que se complica la vida, pensando siempre en ser campeones, en los más ricos, en los mejores, figurar más y más. Si lo logras, aprovechalo, y puedes hacer mucho bien con ello, pero si no tienes, si no puedes, ¿por qué vas entonces a marchitarte? ¿Por qué no aprovechas como el niño, como dice Jesús, que se hace y se siente pequeño, y hace las cosas con gusto, con alegría, y no está entonces ni con envidias, ni con añoranzas, sino que está allí, haciendo y viviendo siempre el bien. Y por eso también se goza, el niño goza, viendo el carro del otro, pues Jesús enseña lo mismo. Cuando encuentres a alguien que hace ser bien, en vez de criticarlo, en vez de tener la envidia, pues goza, y agradece el que el otro, también pueda hacer vivir, y llevar el bien. que nos bendiga el Señor en este día, en nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.